En noviembre pedimos esta solicitud desde el 15 de septiembre, no nos la autorizaron, tampoco nos llegó un oficio como tal, pero supimos por parte de los medios que no la habían autorizado y ahorita en noviembre hemos solicitado, o sea, hemos metido una carta de solicitud cada semana. Entonces ya metimos la tercera, no nos ha llegado nada, entonces esperemos que, digo, esperábamos, la verdad es que con mucha fuerza y con mucha fe que fue el día 1 de diciembre, pues ya se pasó, entonces no hay nada.